Bueno, una nueva muestra en la Sala de Exposiciones del Teatro de la Torre. Queremos conocer de qué va, en qué se basa. Se llama Instantes. Es un poco de fotografía de Pinamar. Y bueno, un poco de lo que ya conocemos y más que nada observando la naturaleza y un poco de la ciudad de Pinamar. Una foto es mucho más que eso porque tiene una intención, tiene un sentir. ¿Qué dicen tus fotos? Las fotos lo que tratan de transmitir es, bueno, primero mi mirada personal y un poco lo que nos traen los recuerdos o diferentes emociones según la persona que lo vea. Bueno, sobre esto te quería preguntar porque a cada persona le impacta de una manera distinta. Exactamente, tal cual. ¿Vos qué recogés de la mirada de los otros de tus obras? Porque los llevan a lugares de la infancia, a lugares lúdicos, a lugares tal vez de nostalgia. Sí, más que nada es como lo conocido para muchas personas y es conocido para otros. Entonces, mostrar un poquito y que cada uno lo interprete a su manera. ¿Nos pega distinto a los de Pinamar y a los que vienen de afuera, de Buenos Aires, del interior? Sí, ahora que estamos en verano está bueno para poder mostrar a las personas que conocen un poquito Pinamar y que vean un poco más otros rincones que tenemos tan especiales y mágicos. Me gusta preguntar a los artistas que están participando de este ciclo, ¿cómo es exponer y que te vean los turistas? ¿Te sentís más expuesta? ¿Te da un poco más de vergüenza? No, está bueno, está bueno para poder compartirlo, más que nada, sobre todo. ¿Las obras, las fotografías están a la venta? Sí, sí, todavía no lo tengo pensado, pero me gustaría, me gustaría para poder compartir de nuevo. Quienes quieran seguir conociendo tu trabajo u otras fotografías u otras obras que tengas, ¿dónde te pueden encontrar? Emilia Vidalumi, fotografía en Instagram o Facebook. ¡Gracias!